Yo voy a seguir metiéndome con Diego porque me importa mucho. Y usted no va a poder evitarlo, papá. ¡Sí lo voy a evitar! Porque usted no va a seguir viniendo por aquí. La voy a mandar bien lejitos para que no siga poniendo problemas. ¡Métale a la camioneta! ¿Qué piensa hacerme? ¿A dónde me va a mandar? A la casa de su tía Filomena. Vamos a ver si a ella se la pone de ruana como lo ha hecho conmigo. ¡Yo no me quiero ir con esa vieja! ¡Yo no quiero ir con ella! ¡Usted me obligó! ¡Y se va para allá! ¡Por estos lados no la quiero volver a ver nunca más! ¡Vamos, Vicente! ¡Usted no me puede hacer eso, papá! ¡Yo no me quiero ir de aquí! ¡No me quiero ir! ¡Yo no me quiero ir de aquí! ¡No me quiero ir, papá! ¡No me quiero ir de esto! ¡Yo no me quiero ir de aquí! ¿Ya está más tranquilo? ¿Tú me crees, Macina? Que no tendrá tranquilidad mientras esté esa fiera de Valeria Sandoval por ahí. Usted sabe que ella odia a la señorita Iluminada. Y ahora que sabe del compromiso que tiene con ella, es capaz de matarla. No, yo confío en la palabra que me dio el señor Sandoval. Sé que en esta ocasión él hará algo para evitar que Valeria se acerque a esta casa. No se confíe demasiado y evítese problemas. Es mejor que le diga a la señorita Iluminada que no venga de visita aquí a la finca. Por lo menos mientras pasa el peligro. No pienso prohibirle las visitas a Iluminada a esta finca, ni por Valeria ni por nadie. La sena entiende que Iluminada será mi futura esposa y que ella puede venir a esta finca cuantas veces se le dé la gana. Es importante que lo entiendas y que sepas que Iluminada dentro de muy poco será la señora de esta casa. Y que todos ustedes estén en la obligación de brindarle la seguridad y el respaldo que ella se merece. Espero que no haya ningún tipo de problema con eso, la sena. Ninguno. ¿Ahora sí está bien asegurada? Mejor asegurada no puede estar, mamá. Ni un terremoto podría tumbarla. Aunque pensándolo bien, nada seguro estando mis hijos cerca. ¿Por qué dices eso, amado? Los niños no tuvieron nada que ver con la caída de esa lámpara. Ni que se hubieran colgado de ella para tumbarla. Es que ellos no necesitan tocar nada. Con solo mirar logran destruir cualquier cosa. No digas eso. Mamá, lo digo porque es cierto, mamá. Ustedes se empeñan en restarle importancia a los poderes que ellos desarrollan. Pero no se dan cuenta de lo peligroso que pueden resultar. Amador, tú les echas la culpa de todo lo malo que pasa en esta casa. ¿Qué culpa tienen los niños de que una lámpara se haya caído? Si una lámpara le cae cerca de la cabeza a una persona que ellos odian, tengo todo el derecho para sospechar que son culpables. ¿Es que ustedes no se dan cuenta? Un día estos nos van a destruir a todos en un ataque de ira. Lo que estás afirmando es completamente injusto, mamá. Alicia, por favor. No, doña Perfecta, no. No puedo permitir que Amador hable así de los niños y que los trate como si fueran unos demonios que están atentando contra la vida de alguien. Alicia, vamos. Tengo que hablar con usted. Y no vuelvas a repetir lo que dijiste porque también a mí me molesta. ¿Me va a decir que estos tornillos están oxidados? Están algo viejos, pero están en perfecto estado. Esa lámpara no tenía por qué zafarse de golpe encima de las personas que estaban en este lugar. No, señora, esto no es normal. Aunque ustedes estén empeñados en negarlo para proteger a los gemelos. Insisten que mis hijos representan un peligro y lo hace sin ningún reparo como si no fueran sus hijos también. La culpa de todo la tiene Iluminada que los acusa directamente. No puede ocurrir un accidente sin que ella los culpe. Alicia, usted está muy nerviosa. Cálmese y admita que hay algo de cierto en lo que dice Amador. Doña Perfecta, no le dé la razón. Los niños están demasiado resentidos con Iluminada. Y consciente o inconscientemente buscan agredirla. Si lo hacen es porque ella me ataca a mí. Porque usted no me va a negar que cada vez que se acerca a esta casa lo hace únicamente con el ánimo de mortificarme. Tiene que ser demasiado doloroso para usted aceptar que Diego se vaya a casar con ella. Que se case con ella o con cualquier otra. Pero en el fondo no era eso lo que yo estaba buscando. Lo estaba buscando y lo consiguió. Pero tal vez no se imaginaba que sería tan doloroso. Yo sé lo que usted está sintiendo, Alicia. Yo entiendo perfectamente el enorme esfuerzo que tiene que hacer para acallar esa desesperación que la agobia. Sí, doña Perfecta, me siento muy mal. Y si al menos Iluminada fuera más considerada y más respetuosa, pero no lo es. Todo lo que quiere es mortificarme. Como si quisiera vengarse por todos los despechos pasados. Alicia, usted no tiene que decírmelo. ¿Cree que no me he dado cuenta de todo? ¿De lo mal que se ha portado Iluminada como una inconsciente? Pero se lo voy a decir apenas pueda. Usted no se doble. Siga firme como hasta ahora y recuerde que no está sola. Que yo estoy con usted. Y que siempre me va a tener de su parte. Me parece muy lindo y suntuoso. Pero de entrada veo que es bastante complicada su confección. Quiere decir que no puede hacerlo. Hacerlo sí puedo. Pero necesitaría de bastante tiempo para lograr algo que la deje plenamente satisfecha. Cuenta con bastante tiempo, doña Genoveva. Don Laurentino, es que tengo mucho trabajo. Hay muchísimos pedidos pendientes. Haga a un lado todos esos pedidos. Porque nada puede ser más importante que el vestido de novia de mi hija. No ahorre esfuerzo, doña Genoveva. Si es preciso, contrate a otras modistas. No se preocupe por dinero porque Diego Blanco va a pagar todo. Y como usted sabe, él tiene todo el dinero del mundo. Voy a tomarle las medidas y el modelo me lo llevo para estudiarlo con el cortador. Él tiene bastante experiencia en esta clase de vestidos. Y de paso no podría confeccionar algo para mí, doña Genoveva. Recuerde que yo también me voy a casar. Y necesito un vestido adecuado para mi matrimonio continuo. Usted puede casarse con cualquier vestido. No distraiga a doña Genoveva porque se dedicará exclusivamente a lo mío. Pero es que yo no pretendo que me haga nada tan suntoso como lo que vas a lucir tú, iluminadita. No, no, no. Yo me conformo con algo discreto. Pero eso sí, muy elegante. Una de novia no puede ponerse cualquier atuendo. Sobre todo en un día tan importante como ese. Veremos qué puede hacerse, profesora. Yo estaré encantada de trabajar también para usted. En este caso pasaré por el taller en la tarde, cuando salga del colegio. ¿Usted no debería estar dedicándose a sus obligaciones? No entiendo qué hace aquí cuando sus alumnos la deben estar esperando para que le dicte clases. Pues, iluminadita, entiende que tanto tu papi como yo estamos interesados en todo lo que se relaciona con tu matrimonio. Porque queremos que sea lo mejor. Es cierto que tu papi no está en la fábrica, pero le está dedicando todo su tiempo. Porque has de saber que para él lo más importante es tu matrimonio, iluminadita. No hay nada, nada más importante para mí. El matrimonio de mi hija con don Diego Blanco por fuerza tiene que ocupar parte de mi tiempo. Es por eso que estoy llegando tarde y me estoy yendo antes de la hora indicada. Para llegar tarde y salir temprano, tiene que consultarlo con el jefe de personal, don Laurentino. Usted se está pasando por alto su autoridad. Tiene que pedirle permiso. ¿Cómo voy a pedirle permiso yo? El futuro suegro del hijo de la dueña de esta empresa a un simple jefe de personal que carece de cualquier importancia. Mientras usted le preste sus servicios a esta empresa, el jefe de personal no carece de importancia. Y tiene todo el derecho para reclamarle por sus faltas. Además, yo no le he reclamado de malas maneras, señora Alicia. Me he limitado a llamarle la atención, pero don Laurentino me ha respondido groseramente delante de todos los trabajadores. Yo no le he respondido groseramente. Yo soy un caballero en toda la extensión de la palabra. Además, usted no me llame don Laurentino así tan confianzudamente. La señora aquí presente puede tomarse esa libertad. Al fin de cuentas, es casi una pariente mía. Pero para las gentes de su clase, soy el doctor Urbina. Haga el favor de respetarme. Don Laurentino, si usted quiere que lo respeten, respete usted también. Y cumpla con los horarios en la fábrica porque está perjudicando la marcha de la empresa. A mí me da muchísima pena, mi apreciada señora. Pero no voy a descuidar los detalles del matrimonio de mi hija con don Diego Blanco por cumplir con el pinche empleo que tengo en esta empresa. Si quieren seguir beneficiándose con mis servicios, van a tener que tomar en cuenta mis deberes primordiales. No acepto llamados de atención. Yo no los acepto. No permita. Vamos a tener que conseguir otra persona que lo reemplace cuando él no esté. Pero no voy a despedirlo porque no quiero tener problemas con él ni con su hija. Con la futura esposa de don Diego Blanco. Muy fructífera nuestra conversación. Yo le agradezco mucho que nos haya recibido, doña Perfecta. Teníamos que concretar algunas cosas. Hay tantas cosas que resolver todavía. Por ejemplo, el sitio donde se llevará a cabo la recepción del matrimonio. Yo no estoy de acuerdo con que se lleve a cabo en la finca, sino aquí en el pueblo. Ni nada. Eso es algo que no podemos decidir sin Diego. Habría que ver qué es lo que piensa él. Eso lo discutiremos a su debido tiempo. Bueno, me alegro muchísimo haberla visto, doña Perfecta. Buenas noches, don detective. ¡Eso es gran lujo! ¡La iluminada, por favor! ¡No lo soporto ni un minuto más! ¡No lo soporto! ¡Me van a oír! ¡No traten de escapar! ¡Bubán! ¡Iluminada! ¡Espera! ¡Me tengas en el sordillo! ¡No traten de oír, padre Cobán! ¿Qué es lo que intentan hacer conmigo? Díganlo de una vez. Se han propuesto matarme porque no están de acuerdo con verme casada con su tío. ¿No es eso? ¡Iluminada! Te ruego que te calmes y no ofendas más a mis nietos. Doña Perfecta, pero es que no vio lo que acaban de hacer. ¡Atenzaron contra mí nuevamente! ¡Ellos no hicieron nada! Ellos estaban muy quietos cuando se cayó en el patio esa materia. ¡Doña Perfecta! ¡No me impaciente! Porque usted sabe perfectamente que ellos tuvieron la culpa. Ellos quieren acabar conmigo porque no me toleran y porque tampoco quieren verme casada con su tío. No, 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 por favor controla, que mi hijita. ¿Qué es lo que pasa ahora con los niños? ¡Pasa! ¡Que quieren matar!